Chimpanizo, plaza en vivo, me olvidé. Bueno, vamos a estudiar. Quería profundizar sobre el concepto de Teyubá desde lo que dicen los sabios. O sea, normalmente estudiamos, o dijo Teyubá de Rambam, sí, también, o vemos lo que dijo la Torah, que el otro día hicimos un shiur de la Teyubá, desde la Torah. Y ahora voy a... Frases de los hajamim a lo largo del Talmud sobre la Teyubá. Es profundo, porque nos hacen ver cómo piensan nuestros sabios. No hay como la profundidad de los sabios de Israel. A lo largo del Talmud uno puede encontrar un mar de sabiduría infinita. Obvio, que todo viene de la Torah. Es como los hajamim. Voy a empezar con uno que me gusta mucho. ¿Vieron donde dice Teyubá? ¿Ven que dice Teyubá? ¿Dónde es Teyubá? Sí, exacto. Muy bien. Hay una Kuf Tzadik Dadek en Kuf Tzadik Hei. ¿En el tercer renglón? Les muestro más fácil. Aquí, ¿está bien? En el de abajo. Bueno, les leo. Vamos a ver. Alquén y oreja taimba de rej. El Pazuk dice, por lo tanto, le enseña a los transgresores el camino. Es un Pazuk que dice que al fin y al cabo, entonces, Hashem le enseña al que se equivocó, Joté es el que se desvió del camino. El derej. ¿De qué está hablando? Aparentemente del tema de la Teyubá. Ahora vamos a ver. Shemore derej Teyubá. ¿Qué quiere decir que le enseña el camino? More. Ahí viene More. No, More que es un maestro, ¿no? Le enseña el derej. ¿Qué derej? De la Teyubá. El camino del arrepentimiento. Al Joté, al pecador, Dios le enseña el camino del arrepentimiento. Yaalul a Jojba, acá viene el famoso, le preguntaron a la sabiduría. Joté Maonjo, el que trangrede, el que peca, ¿qué castigo debería tener? Están preguntando a la sabiduría. Ambralaen, contesta a la sabiduría. Jataín, Teradesra, al malvado, lo perseguirá el mal. Contestación de la sabiduría. La leo rápido y después volvemos, ¿está bien? Le preguntan a la sabiduría, ¿qué castigo debería tener una persona que se porta mal? O no, no. A una persona que se porta mal, ¿qué consecuencias le deberían traer? Y bueno, castigo, ¿no? ¿Se portó mal? Castigo. Yalul a Nebúa. Le preguntaron a la profecía. Pero no es lo mismo. Hay que analizar. ¿Y de la profecía? ¿Profecía qué pensás? Una persona que pecó. Joté Maonjo. ¿Qué debería recibir? Amar la Emanefe, ya Joté y Tamut. El que estrangrede. Tamut. ¿Qué es Tamut? Muerte. ¿Qué pasó? La leguah muy drástica. La sabiduría fue más tranquila. La sabiduría dijo castigo. La profecía dice. Joté Maonjo. Y te trae un pasuk también, ¿eh? ¿Yalul a Tora? Le preguntaron a la Tora. Pero no entiendo, la Tora no es sabiduría y es profecía. Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay distintas respuestas? Le preguntaron a la Tora. Joté Maonjo. Amar la Emiabía, ya me voy a escaperlo. Que traiga un corbán y serás piado. La Tora fue... No fue... No dijo muerte. No dijo... Dijo... Que traiga un corbán. La Tora fue misericordiosa. Pero hasta ahora, ¿a quién le preguntaron? ¿A la sabiduría? ¿A la profecía? ¿Y a la Tora? Lo raro es que todo entra... Todo es parte de lo mismo, ¿no? ¿Quién queda? ¿A quién queda preguntar? ¿A Hashem? ¿Yalul a Kadosh Barujo? Le preguntaron a Hashem, Joté, el transgresor Maonjo. ¿Qué castigo merece? Amar la Emiabía. ¿Qué haces, Chubá? ¿Qué hagas, Chubá? Vení a escaperlo y ya está. Está limpio. Fue la respuesta más linda, ¿no? Fue la más linda. Pero no entiendo. ¿Pero cómo? Pero la respuesta de Hashem no es la de la Tora. Así que ¿quién me dio la Tora? ¿A Hashem? Y la Tora está basada en la profecía. Aquí el profeta también trae la palabra de Hashem. Y el sabio, ¿de dónde viene esa sabiduría? Si es sabiduría de Hashem, entonces no entiendo. Porque hay cuatro respuestas diferentes. Termina. Que haga Chubá y sea espiado. Eso es lo que dice el Pazuk. Nuestro Pazuk. Ven cómo agarraron, hicieron un jueguito con el Pazuk. Y le enseñarás al transgresor el camino. ¿Qué camino? El camino de la Chubá. Está bien, es lindo. ¿Lo analizamos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo puede ser que hay cuatro tipos de respuestas diferentes? Siendo que todo viene de la misma fuente. Es una misma con diferentes aspectos. O sea, son aspectos de niveles de lo que requeriría una persona que peca. No. Son aspectos de lo que implica una transgresión. Una transgresión. ¿Qué implica un pecado? O sea, ir en contra de Hashem, ¿qué implicaría? Es lo que realmente merecería. Merecería. Entonces vamos a analizar. ¿Vos qué decís? No, sí, sí. Es una ofensa para Hashem. Sí. Un nivel, otra para la Chubá. Bueno, está claro que el Midrash quiso llegar a la mejor, ¿no? Y la mejor la dejó para el final. O sea, seguro que la mejor respuesta es la que dice Hashem. O sea, Hashem, ¿qué pensás? Y Hashem te dice, hacete Chubá. Tranquilo. Bueno, pero entonces, bueno. Pregunta, la sabiduría, la respuesta es la sabiduría. ¿La sabiduría qué contestó? Si hace un pecado, que reciba castigo. O sea, ¿cómo está pensando Hashem? En justicia, ¿no? Y si está algo bueno, recompensa. Y si está algo malo, castigo. ¿Es lo normal o no es lo normal? O sea, es lo que debería ser. Sería lo lógico. Y la Torah es con justicia y con sabiduría. Muy bien. La segunda es la más difícil acá. Le preguntan a la profecía. La profecía es más que sabiduría. ¿Saben qué profecía? Entonces, ¿por qué contestó? Ah, pecó. Tamut. Que se muera. ¿Por qué decís que se muera? ¿Qué te pasa? ¿Por qué el profeta decís tan duro? A lo mejor el profeta es más estricto. ¿Por qué? O a lo mejor. Está hablando. Puede ser dos niveles. O que está hablando a nivel esotérico, espiritual. ¿Pecó? ¿Qué dirá pecó? Estás desconectado de Dios. Ah, estás muerto. ¿Entendés cómo? No, no cómo. Ah, ahora te mato. No, no así. Está a nivel espiritual. Está profundizando el concepto de muerte. Sí, sí. Uno mismo. Uno mismo. Cuando está desconectado de Dios, está muerto. No como castigo. Te desconectaste. ¿Entiendes? A mí me parece que puede ser que por ese lado vaya el tema del profeta. O que el profeta, como entiende, entiende más la gravedad de ir en contra de Dios. ¿Cómo puede ser? No lo puede. No. No puede ser así. Está bien, pero a mí me parece por el lado dos. Posibilidades. ¿Está bien? Le preguntan a la Torah. Y la Torah dice, hijo Temaonyo, se pecó, pecó. ¿Qué castigo tiene? Que traiga un corpán y espíe. ¿Qué diría que traiga un corpán y espíe? ¿Cómo funcionaba el tema de los corpánontos? Pará, si él traía el corpán y no hacía teyubá, ¿servía? No, no. No, entonces hay que, entre paréntesis, porque el que define acá, bueno, dejemos. Pero el corpán a lo mejor ayudaba al perdón divino. Como, seguramente que por la parte simbólica del corpán, ¿no? O sea, el corpán, de repente, el animalito es algo como que va para arriba. Como que le estás dando algo a Dios. Obvio que Dios no necesita nada. O que reconozco que viene la Yem. O que eso que le está pasando al animalito te tendría que estar pasando a ti. Sí, sí. Y Dios te la perdonó. Pero te hace un shock. ¿O es una combinación de la Nubai y de la Torah? ¿Por qué sería una combinación? Una dijo castigo, otra dijo... Esta fue más leve que las dos, me parece. Igual. Un corpán. Ah, pero es el animalito. Sí. Como hay alguien que viene a decir, mira, a vos te merecerías esto, pero te salvaste. Está bien. Sí, aparte es didáctico. Porque no queda más cuando uno está llevando el corderito y tal. Claro. Este pobre que nada tiene que ver con lo que yo he hecho. Claro, que te voy a enseñar algo. Aunque yo no quisiera hacerte suba, ¿quién no se conmueve, no? Está bien. Son tres niveles. Pero obvio que lo que yo quería llegar es al cuarto. El cuarto es lo que de verdad quiere Hashem. O sea, si le preguntás, Hashem, ¿vos querés castigo? No. O Hashem, ¿que se muera? No. O el corpán es lo más importante. No. Hashem, ¿qué es lo que querés? Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Es genial. O sea, Teshuvah significa que vuelva al buen camino. Bueno, o sea, si vos le preguntás a Hashem, ¿cuál es el interés de Hashem? El interés de Hashem es que el ser humano mejore. Sí, lo mejor. Y que esté conectado a él. Es más, todo el tema del castigo no tiene, no es, el castigo no existe por fin, por un fin. ¿No entendés? O sea, el castigo sería para que él se despierte y haga Teshuvah. O sea, el castigo es un medio, no es un fin. ¿Entienden? Lo que me pasa, los Isurim no son un fin, es para que yo preste atención y vuelva al buen camino. Y también lo del corpán y también lo de... O sea, lo más lindo acá es que Hashem quiere que mejoremos siempre. El interés de Hashem es re lindo, es ser una buena persona. ¿Para qué te dé una vida? Desarrollala. Andá en el buen camino. Y si te equivocaste y si me equivoqué, Hashem... No hay problema. No hay problema. Hacete Teshuvah. Obvio, Teshuvah bien, ¿no? Y si es con el otro, tiene que pedir perdón. Pero, ¿hacete Teshuvah? Ya está. ¿Y qué? ¿Y ya estoy limpio? Sí. Sí, pues el debo en el que así es. Es misericordioso. Baruj ayer. Lindo Midrash, ¿no? Primer Midrash, bonito. Y profundo. Está en la quemará... ¡Yaló! Muy bien. En la quemará Yerushalmi. La quemará esta... ¿Ustedes saben qué? Cuando hay una... ¿Podés poner...? Ahí está bien. Sacale ventilador así no se siente incómodo. Está bien. Así me ve. Corre el ventilador este. Entonces, la Teshuvah es lo que adquiere Hashem. Y la quemará está en Yerushalmi. Hay quemará Babli y hay quemará Yerushalmi. La Yerushalmi, dicen que era más profunda. Pues la Yerushalmi era de Yerushalayim. La Babli era de Babel, del exilio. La Yerushalayim era de Israel. La que más se estudia es la Babli. Pero dice que el término de Yerushalmi es más difícil y más profunda. Hoy en día se estudia más Babli porque terminó después. Bueno. Entonces, dijimos que Hashem quiere la Teshuvah. Eso es lo primero que dijimos, analizando palabras de los sabios. Muy bien. Segundo Midrash. Este está. Está bien. En Bereshit. En. Masejet Berajot. En el Talmud de Berajot. Está bien. Tengo una hoja en hebreo. ¿La quieres? No, no, no. Escuchás. Vishkunatosh el Ravimeira yu Barionim. ¿Qué es Vishkunah? Shkunah. La Shkunah es el barrio. En el barrio donde bebía Ravimeir, había Barionim. Barionim es gente más violenta. Que a veces hace bastante lío. De ahí un metzaharimo tuarbe. Y lo molestaban. A Ravimeir. Un día Ravimeir se cantó. Se cansó. No aguantaba. Y palela leem Ravimeir. Estaba en la media de fila. Y siempre lo molestaba. A Shem, por favor, llévate a esta persona. Llévate. O sea, que se muera. O sea, Ravimeir se cansó. Y empezó a decir, no los aguanto más. Lo escuchó la esposa. ¿Quién era la esposa? Era una mujer muy sabia. Hay muchos más. De ella la llamará Bruria. Si alguna vez escucharon. Una mujer muy sabia. Bruria. Era la esposa de Ravimeir. Ravimeir, otra luz de Israel tremenda. Ravimeir Balanés. Vieron Ravimeir. Y estaba la esposa. La esposa Bruria. A Merlo Bruria. Le pregunta, ¿no? La mujer muy inteligente. Le pregunta al esposo. ¿Qué te parece que... Hay un pasú que dice. Y tamu hataim. Que desaparezcan los pecados del mundo. Le pregunta, ¿no? A él. Y Ravimeir dice. ¿Qué me quiere decir mi esposa, no? Bejine de Marjo. Dice que desaparezcan los pecadores. O que desaparezca el pecado. O sea, que desaparezcan los transgresores. O que desaparezca la transgresión. El pasú dice. Le cito. Que concluya. Que no haya más jataim. Transgresiones. No dijo transgresores. Dijo transgresiones. O sea, ¿qué quiere ayer? O sea, ¿por qué él qué dijo, Ravimeir? Que se mueran. No, no, ¿cómo que se mueran? No, no, no. No es lo que aprendimos, querido. El pasú no dice así. El pasú dice que desaparezca la transgresión. Si desaparece la transgresión, tampoco no hay... O sea, si no hay pecado, no hay pecador. ¿No? Bejine de Marjo Tim. Jata in Nemar. Beo dashpelle sof amicra. Es más, y miren, y miren. Y fíjense, está hablando con Ravimeir. Y la esposa le está citando Pesukim. Y le está ganándola. Miren cómo sabe de Pesukim. ¿Y cómo termina el Pesuk? Y los malvados ya no van a estar. Dice, fíjate. Dice, ¿qué diría? Los malvados no van a estar. No que el malvado se va a morir. No, 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 no. Si el pecado no está, ya no hay malvados. Entonces le dice... O sea, la esposa le dijo, ¿estás segura que es lo que quiere Hashem? O tendrías que... A lo mejor... ¿Por qué no pedís a lo mejor que hagan Teyua? En vez de pedir que desaparezcan, pedí a la Teyua. Ravimeir dijo... Tienes razón, mi esposa. Porque Ravimeir le lo agarró en... Pero ella... Viqué ya leen Rahamim y ya que se lo ve a Teyua. Enseguida Ravimeir dijo, Hashem, por favor, hacelo... Es verdad. Igual hay que analizar. ¿Qué significa? Hago tefilá que el otro vuelva a Teyua si él libre albedrío de él. Eso ya es más filosófico. ¿Cómo yo puedo hacer tefilá que él vuelva a Teyua? Si yo hago a Teyua... Hashem hace que él vuelva a Teyua. Y Hashem se mete en su cabeza. Y él vuelve a Teyua, entonces no es meritorio. No, pero que Dios le ponga en el camino las... Ah, entonces ¿qué significa que vuelva a Teyua? Que Dios le dé oportunidades... Que le dé oportunidades para que piense... O sea, no se mete en la cabeza de la persona. Porque si Dios se mete en la cabeza... Si Dios se mete en el corazón y en la cabeza... Y él hace a Teyua, entonces no vale nada. Eso sería robot. Entonces significa... Pero Hashem puede ser el que te dé posibilidades para hacer Teyua... O que no te ponga impedimentos. Porque puede haber una persona que está en un nivel tan malo... Que ya... Dios le pone impedimentos que no vuelve a Teyua. ¿Tienen? Como le endureció el corazón al faraón. ¿Qué es endurecer el corazón al faraón? Como que ya está todo en contra. Y no vuelve a ser Teyua. Entonces pidió que haga Teyua. A lo mejor a esta persona le iba todo bien. De repente perdió el negocio. Entonces dice... Uy, ¿por qué me pasó esto? Entonces a lo mejor empieza a volver a Teyua. Ah, bueno, está bien. Por eso es un ejemplo. Está bien. Trivial. Bikesh, Yaleem, Rahamim, Bejastru, Bichuva. Ganó Bruria. Lo convenció Rabi Meir. Y ellos volvieron a Teyua. ¿Qué aprendemos de este Midrash? Masehet Berajot. Que siempre... Para nosotros. ¿Qué aprendemos para nosotros? ¿Qué tenemos...? Que siempre hay esperanza. ¿Que siempre hay esperanza? Que siempre... No tenemos que ver todo... ¿Vieron eso que ves? Hay algunos que dicen... Hoy estamos peor que Sedoma Mora. ¿Qué hay que ver? Piren, ¿hoy estamos peor que Sedoma Mora? ¿No sabés lo que era Sedoma Mora? No exageres. Está bien. Ay, no está todo color de rosas, pero no estamos peor que Sedoma Mora. ¿Está bien? Hay muchas cosas buenas en el mundo. Un montón de cosas. Hay cosas malas también. Pero hay un montón de cosas buenas. Entonces no veas una visión negra. ¿Y qué tenés que querer? Tenés que querer que la gente vuelva a Teyua. Por lo menos en este Midrash aprendí que tenés que leitpalel. Tenés que rezar para que la gente vuelva a Teyua. ¿Les parece bien o no? Que es lo que Dios quiere. Exacto. Hashem quiere que vuelva a Teyua. Entonces, en mi parte, según esto... Ahora vamos a ver un Midrash que todavía va un paso más adelante. Según esto, en nuestras tefilots, yo siempre tendría que pedir que la gente a la Teyua, que la gente mejore. No tengo que decir que a la gente le pase algo más. Que se vea Jalila. Quiero que mejor... No, a veces hay gente mala. Entonces voy a decir, bueno, ¿por qué es esa gente mala? Que Dios los castigue. Que se vea la justicia divina. Para decir, Dios, que haga Teyua. Y que se vea también la justicia y la misericordia divina. No tengo que pedir. ¿Está bien? A veces pasan cosas graves en el fin del mundo. Y se... Hubo un lugar... Pasó. Entonces dices, ¿dónde fue eso? Ahí en ese lugar. Ah, en ese lugar son todos idólatras. Está bien. Obvio que idolatría es lo peor de lo peor. Pero es como que dijiste... Ah, eh, ah. Se lo merece. Claro, pero mejor que Ulay que hagan Teyua y que no pase nada malo, ¿no? Eso es lo que me sería el ideal. Si hiciera justicia, nosotros también... ¿También caemos? ¿Y cuánta gente quedaría? La mayoría del mundo se idolatría. En todo el mundo no se mantiene. Bueno, Baruch Hashem allá es misericordioso y también tiene piedad. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Qué querías decir? ¿Que te interrumpí? ¿Ibas a decir algo y te interrumpí? No, Baruch Hashem no iba a decir de lo... Te interrumpí, se te interrumpí. Yo te interrumpí. Es mi culpa, es mi culpa. Entonces, ¿qué aprendimos? Ah, ya, ya recuerdo. No, no, que lo que aprendemos... Te pregunto... ¿Qué aprendemos de este Midrash, de Rabí Meir y Bruria? Hay que ver lo bueno de las personas. Hay que ver si el pelado posible... Exacto. Y ver lo bueno. No ver esa visión negra de... Claro, ¿vieron? Tenemos esa óptica a veces que siempre vemos lo malo. Pero hay gente que siempre ve lo bueno. La mayoría no sé. Pero lo lindo es aprender de esa gente que siempre ve lo bueno. A veces es admirable, ¿no? ¿Cómo siempre ve lo bueno? A veces va a decir... Y él siempre... Está bien. Hay que aprender de esa gente. Ver lo bueno. Abraham Abinu sabía ver lo bueno. Sabía ver lo bueno. Va a destruir a Sedoma Moray y Abraham Abinu dice... ¿Y empieza a hacer desfilado? Empieza a ver lo bueno, sí. Mira. Bueno. Tercer Midrash. A ver si es igual o lo supera. En el barrio de Rabicera... Paría de varias ciudades... Este es el barrio, ¿no? De Rabi Meir. Este es Rabicera. Ayubar Yonim. También habían bandidos. Gente que se portaba mal. Y él, Rabicera, siempre se acercaba. Le daba un abrazo. Los quería acercar. Pero no eran gente que se portaba bien. Pero Rabicera siempre quería acercarlos. De Ayub Jajamín Macbidim. A los sabios de Israel no le gustó cómo Rabicera se comportaba. Porque decía, pará, se portan tan mal y vos te acercás. Ah, sí se portan re mal. ¿Está bien? O sea, había un maglocket. Según Rabicera, él había que acercarse igual. Y según los otros, como que... No estoy hablando. Eran gente que hacía cosas malas. No te acerques porque no merecen. Bueno, murió Rabicera. Ya desde viejito. Fallece Rabicera. Ambrúa, Barionim, dijeron estos bandidos. Hasta ahora, él pedía por nosotros. Y ahora, ¿quién murió? ¿Quién va a pedir por nosotros? Como que ellos estaban tranquilos que tenían sus tzadik. Ellos no eran muy buenos, pero el tzadik nuestro siempre nos protege. Pero ahora que se murió, ¿y qué hacemos? No quedamos sin nada. Y de rubel y bambe a su chubá. Empezaron a pensar, a pensar. Llegaron a su corazón. E hicieron te chubá. A ver, vamos a analizar. ¿Qué pasó? Había dos filosofías de vida. La filosofía de vida de Rabicera era acercate. Nunca abandones la esperanza. Esa era la filosofía de él. La de los otros, los Rabicera, dijeron, no, con ellos no hay esperanza. ¿Quién tenía razón? En vida, no volvieron en te chubá. Pero cuando muere, cuando muere, es como que ellos estaban tranquilos que estaba el Rab. Pero ahora, ¿y qué? Tenemos que mejorar. O sea, a la larga. ¿Tuvo frutos lo que hizo Rabicera? Tremendos frutos. Miren, miren. O sea, no lo pudo ver él, pero tuvo frutos. A veces nosotros queremos, hoy en día estamos en la época de chik-chat. Todo rápido. Queremos ver el producto, el fruto rápido. Pero a veces viene después. Tienes que tener paciencia. A lo mejor Rabicera no lo vio. Pero gracias a Rabicera, todos esos bandidos volvieron en te chubá. ¿Por qué? Porque él iba y se les acercó. ¿Qué diferencia hay con este mazé? Está en Sanedrín. El anterior está en Berajot. ¿Qué diferencia tiene este al anterior? Los dos son buenísimos de hablar de la te chubá. Pero este tiene algo más, ¿no? En el anterior hizo te filá para que hagan te chubá. ¿En este? No. Más que te filá. Se entregaba a él. Claro. No solamente te filá. Iba. Trataba de darles algún shiur, a pesar de que ni lo escuchaban. Le decía, venga, digan una Beraja. No, Rabicera, deje. Pero él se acercaba igual. O sea, no solamente te filá. Acción. Los cuidaba. ¿Entienden? Los protegía. Exacto. Iba y se quería acercar. Claro. Y les daba honor. Le daba un poco de luz, a pesar de que ellos no tenían nada de luz. Y su método los protegía. Amor. Y que era, o sea, si no hubiesen vuelto a te chubá no hubiesen hecho nada. Pero al fin y al cabo sí tuvo éxito. Porque gracias a él volvieron a te chubá. Pero quizás su labor, además, era necesaria. Porque igual que a nosotros, a lo mejor un sufrimiento te llama la atención decir, bueno, ¿por qué me ha venido esto? Y recapacitas y analizas tu vida y te das cuenta de que hay un aspecto de tu vida que no es correcto. Y entonces haces te chubá sobre eso. En el caso de estas personas tenía que ser algo muy fuerte para que les llamara la atención y dijeran, ¿qué ha pasado? Sí, digamos que Rabi Meir, por ejemplo, hacer te filá para Cantechua, perfecto. Pero a lo mejor hacer te filá para Cantechua no alcanzaba. Hacía falta un punto más. El hacer una acción. Aquí un mundo, en Israel, que hoy en día un mundo, y también en Juzlares, en la comunidad judía, el tema del keruf, acercar a la gente alejada. El tema de, si vos sabés un poquito más, trata de transmitirlo. No te lo quedes solamente para vos. ¿Estudiaste en una Yishivá varios años? Andá, hacé un Yishivur y tratá de enseñar. ¿Estudiaste, no? Dice, no, yo no sé nada. Bueno, pero tuviste cinco años estudiando. No sé nada, no exageres en humildad. Algo sabés, porque si tuviste cinco años tenés que saber algo. Entonces, andá y transmitirlo. O, invita al Shabbat a la gente alejada de tu casa. ¿Van a ver lo que es un Shabbat? Mucha gente vuelve en Tishivá de ver lo que es un Shabbat, en una casa. Yo conozco mucho, sé que fueron a un Shabbat, el Rabi los invitó. Pero, una vez, segunda vez, tercera vez, ya no querían dejarlo. Cuando ven el gustito de lo que es un Shabbat, del mundo que venimos, que siempre estás corriendo. Siempre estás estresado. No hay tiempo para nada. Cada uno está con el celular y ni siquiera se habla. De repente, tienes una mesa de Shabbat. Eso es un paraíso. Creo que el Shabbat, más que lo que los judíos guardaron el Shabbat, el Shabbat guardó a los judíos. ¿No es esta frase? Bueno, entonces, el tercer magasén. En el primer magasén dijimos, Dios quiere la teyuga. En el segundo, hay que hacer tefilá para que todo mejore. En el tercero, no descansa con tefilá. También tiene que haber acciones. Tiene que haber acciones. ¿Está bien? Hay un... Hay un Rab muy famoso. Hay una ciudad ultra acá en Israel, giloní, tremendamente. No había nada. Llegó el Rab a esa ciudad. No, 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 no. El Rab dijo, pero el Rab, ¿qué va a hacer en esta ciudad? Acá nadie respeta nada. ¿Y dónde están todos? Fue a la sinagoga vacía. Están todos en la discoteca. ¡Ah, la discoteca! Yo voy para allá también. ¿Se fue? Se fue el Rab. De repente están ahí. Entra el Rab. ¿Qué hace el Rab? ¿Aquí lo dije? ¿Está? Y empezó a hablar. De a poquito, de a poquito. Hoy en día, la mayoría de la ciudad casi son Tatim. Hay Yeshivot, hay Colelim, hay... ¿Y todo? ¿En dónde? No me acuerdo qué ciudad era. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Es una ciudad del norte de Israel. Una revolución, un Rab. O sea, mirá lo que puede hacer una persona. Que fue con ímpetu y con ganas de... O sea, porque podía haber dicho, bueno, me quedo en la sinagoga y estaba solo. Obvio. No estoy diciendo que ahora vayamos a la discoteca en Chabat. No. No dije eso. Quiere decir que él, obvio, no hizo ningún Gil Ushabat. Nada. Él entró y trató de acercar y de repente la gente se empezó a acercar. Le gustó. Vieron que el Rab no estaba nada. Y hizo una revolución. Además, era un gigante de las redes. Claro. Gente grande. Entonces, ese tercer Mase. Cuarto Mase. Dice así. Rabi Eliezer Omer. Rabi Eliezer dice. Hacete Shuvah un día antes de morir. Medio raro, ¿no? ¿Por qué me decís? ¿Cómo me decís que haga Shuvah un día antes de morir? ¿Hacete Shuvah? Ahora, ¿no? Shalut Almidab. Vienen los alumnos que escucharon lo que dijo Rabi Eliezer y dice, Rab, no entiendo lo que está diciendo. ¿Veji Adami Odea ese idiomotor? ¿Qué? ¿Acaso la persona sabe cuándo va a morir? Amar la em. ¿Koshe Ken? Obvio. No, no sabe, ¿no? No. Y a Shuvah Yom. Entonces, ¿qué hará Shuvah hoy? A lo mejor mañana te morís. O sea, el Rab que le quiso decir. Hay que hacer Shuvah siempre. Inclusive, pero, y si haces... Y si... Espera, ¿por qué dice? Antes de morir. Si haces Shuvah antes de morir, te vas limpio de verdad. Ahora, él no quiso decir, haces todos los pecados que quieras y después se te yugas. No, no quiso decir eso. Quiso decirles, los alumnos le van a preguntar, ¿y cuándo? Obvio, le dijo el Rab, no saben. Por lo tanto, en cada momento tenés que estar haciendo Shuvah. Si vos no sabés lo que te va a pasar. Siempre tenés que estar... Tenés que tratar de estar limpio. Vos no sabés lo que viene después. Imagínense, te pasó algo y te fuiste y no volviste a Shuvah. ¿No? Ahí es donde se define. Nadie tiene comprado el próximo momento. Claro, nadie tiene comprado lo que va a pasar en el futuro. Entonces, haces Shuvah, pero ahora vamos a profundizarlo más. Shemaya Mutmahar, no sea que mañana te mueras. Berinsá Koliama Bichuah. Y por lo tanto, vas a estar todos los días en Shuvah, porque siempre vas haciendo Shuvah constantemente. Y así decía Shlomo, en su sabiduría. En todo momento, tus vestimentas tienen que estar blancas y el aceite vertido sobre tu cabeza. ¿Está bien? Como de reye. En toda... ¿Qué quiere decir? En todo momento tu vestimenta tiene que estar blanca. Que tus acciones sean puras. Ahora vamos a profundizar. ¿Qué quiere decir? Volvé un día antes de la muerte. O sea, dije... Pero uno no sabe cuándo se va a morir. Entra ya se te yúa. Pará. Pero cuando dice un día antes de la muerte. ¿Se puede ver en otra dimensión la frase? Oye, después de muerto no puedo hacer Shuvah. Entonces tengo que hacerlo más. Eso es seguro. ¿Está bien? Pero ¿cómo lo entiende la frase? Un día antes de tu muerte... Físicamente hablando, ¿no? ¿Podríamos leerlo de otra manera? Volvé un día antes de morir espiritualmente. O sea, no llegues a morir espiritualmente. ¡Volvé antes! Porque si llegas a morir espiritualmente, ¡caput! ¿Entienden? Entonces a lo mejor no está hablando de la muerte... Digamos, en una persona que está re alejada en su vida. Una vida completamente materialista. No hay nada de... Nada de espiritual. Nada. Y cada vez peor, 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 peor. Entonces, ¿qué diría el Raúl? Volvé un día antes. Que no llegues al momento que estás en caret, en muerte espiritual total. ¿Qué hacemos? Sería como la frase... Vieron que Faraón perdió el libro albedrío. Sería como, volvé un día antes de perder el libro albedrío. Porque si perdiste el libro albedrío, ya está. Ya no podés volver más. Siempre, es verdad. En general hay el libro albedrío. Pero hay pecados tan grandes, tan grandes, que pueden hacer que lo pierdas inclusive. Entonces, volvé un día antes de terminar espiritualmente, porque todavía podés elegir. Si no hay nada espiritual, ahí estamos perdidos. Por ejemplo, a ver qué ejemplo puede ser. El ejemplo que se me ocurrió, tiene que ser en algo muy grave. Está bien. Por ejemplo, en un Hitler, en un Stalin, en un Arafat, en gente que hicieron cosas tan graves, no hay volver en Teshuvá. Porque hicieron cosas tan graves que ya no... Están sumergidos en un pecado tan grande que tienen que recibir el castigo. Y si Ariadne Teshuvá, Dios tendría que perdonar. Pero mataron 10 millones de personas, entonces ¿cómo lo va a perdonar? Tiene que recibir su merecido. Y a lo mejor es volver un día antes de tu muerte. O sea, él está metido en una filosofía falsa completamente. Cuanto más te metes y cuanto más te metes, te cuesta salir. Entonces dice, volvé antes de que estés completamente embarrado. Porque si estás completamente embarrado, perdés. Obvio que nosotros vamos a decir que siempre se puede volver en Teshuvá. Pero hay como excepciones que puede perder completamente. Pero tal vez hay un límite que ya no se puede romper. Eso es lo que dice, como el faraón. Pero cuando Dios endureció el corazón del faraón, ¿el faraón podía volver en Teshuvá? Cuando ya Dios endureció el corazón, ya el faraón no puede volver en Teshuvá. Si Dios le endurece el corazón. Pero ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque el faraón había hecho cosas tan graves, pero tan graves. Y si él vuelve en Teshuvá, Dios lo tiene que perdonar. Pero si hiciste algo muy grave, merece su... De todas maneras también está... Igual está el Midrash que hasta el último que paró hace Teshuvá, cuando se abran todos, ¿no? Y él se queda para volver y decir la... Entonces, inclusive... Inclusive los jajamines le buscaron la vuelta para que hizo Teshuvá. Que dice... ¿Está bien? ¿Conocen el Midrash? Hay un Midrash simpático. Dice... Tendría que decir... ¿Quién es como tú, Hashem? ¿Mijamoja? ¿Mijamoja? Entre las fuerzas, Dios. La primera dice con Q. Y la segunda dice con J. ¿Está bien? ¿Por qué la primera dice... ¿Mijamoja? ¿Mijamoja? Dice... ¿Mijamoja? Se empezó a ahogar. ¿No? Se empezó a ahogar. Pero cuando se empezó a ahogar... Entonces, dice... ¡Mijamoja! ¡Mijamoja! Entonces, ahí... Ah, ¿está reconociendo a Dios? Ahí se... Entonces, Mijamoja. Después le salió bien. Como que primero tenía que haber dicho con J. Pero dijo con Q. Porque se estaba ahogando. Pero como hace Teshuvá. Enseguida, Dios lo perdona. Y sale al mundo a... Está bien. Pero es un Midrash. Pero el Midrash le busca... Una idea profunda. La idea profunda es que... Hay Teshuvá siempre. El peor de los peores fue... Menasheh rey de Israel. Menasheh fue un rey de Israel. De lo peor. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Y... Y al final hizo Teshuvá. Y creo que es el rey que más años reinó. 55 años creo que reinó. Un montón. Y fue... Era el peor. Pero hizo Teshuvá. Pasó por todo. Dicen, hizo todas las idolatrías que existían. No dejó una. No quedaba ninguna. Entonces, cuando... Al final, bueno... Hace a Yemi. Entonces, los ángeles del cielo dijeron... No, no. A este no lo perdonés. Le dijeron... Dios, no. ¿Ustedes me van a decir a mí lo que voy a hacer? Si hace Teshuvá... Siempre Teshuvá. Está bueno, ¿no? Bueno, entonces... El pasuk de... De Salomona... Salomona... Sí, el pasuk. Sí. De Salomona Melo. Habla de vestiduras blancas. Vestiduras blancas. También, cuando a una persona se la va a enterrar... Sí. Se la viste... Claro, con una mortaja blanca. Claro, que sería como más de pureza. Claro. Exactamente. Yo en Yom Kippur también vestimos... Exactamente. A Shkenazim acostumbran que se ponen una túnica blanca y todo. Como de pureza. Que estemos blancos como la nieve. ¿Eh? O tal vez tú me lo mueres. No, no, no. No seas tan así. Como muerte. No como muerte. Como pureza de lino. Sí, pero el pasuk, ¿qué decían? En medio de la túnica... ¿Eh? ¿Qué era lo que decía el pasuk? El pasuk decía que en todo momento tus vestimentas deben estar blancas. Y el aceite será vertido sobre tu cabeza. Es un tema de reinado. El aceite sobre tu cabeza es como un rey. Como el tuengador. No como de muerte. Pero también puede tener el otro... No como de muerte. También puede tener el otro significado. ¿Y cuál? Porque cuando una persona es consciente de que cada día que vive... es un día prestado, sus acciones son diferentes. Sí. El problema es que muchas veces creemos que somos eternos. Exacto. Que ya tendremos tiempo de arrepentirnos. Perfecto. Pero si una persona tuviera decretado dentro de los cinco minutos siguientes... Esa persona va a morir. Se comportaría... Tremenda. Exactamente. Se comportaría completo. Perfecto. Entonces, teniendo en mente que tus ropas son blancas... Que tiene que estar blanca. Que tienes una mortaja... Sí. Te traería enseguida... Ah, voy a decir que te pasó que ayudaría al proceso de la teshuva. Que enseguida se dé cuenta. Claro. Bueno. ¿Hazak Baruj? ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? 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 Está bien. Otro más. Dice así. Amar Rabiohanam Benzakai. ¿Escuchá Rabiohanam Benzakai? Otro sabio gigantesco. Mayal le melech yesimene tabadab le seuda. Un mayal. Le gusta dar mayalín. ¿Está bien? Ejemplos, parábolas. De un rey que invita a sus siervos. La seuda. Belokabala Enzman. Le dijo. Voy a hacer una seuda muy grande. Pero no les dijo cuándo. ¿Está bien? No les dijo cuándo. Los más inteligentes. Kishtu etazman. Se adornaron. Y asbú al petaj betamelech. Y se pusieron en la puerta del palacio. Esperando cuando sea. Ambru klum haserle betamelech. Tibshim shebaem al jule melachtam. Los más tontos. No nos dijo cuándo. Vamos a trabajar. Después cuando nos entendemos venimos. Los más inteligentes se quedaron pegaditos. Y los otros se fueron lejos. Ambru klum yese udab el otoraj. Pitom bikellamelech etabadab. Enseguida el rey dijo. Ahora va a ser la seuda. Lo que estaban ahí. Pijim shebaem. Nijne sule fanab. Kishtu etim. Los que estaban ahí preparados. Entraron bien vestidos. De traje. De todo. Porque se habían preparado. Y los tibshim. Los tontos. Que habían ido a trabajar. Estaban todos en el barro. Con todo el campo. Tuvieron que venir corriendo. Pero ¿cómo entraron? Todos roñosos. Todos sucios. Kishtu etabadab. El rey se puso contento. Con las personas que vinieron bien vestidos. Y se enojó. Con los que vinieron todos sucios. Amar. Alalu shekishtu etasman. Le seudah y ashbu y achlu beishtu. Estos que se pusieron tan bien. Van a sentarse en la seudah. Y van a comer y beber. Y estos que vinieron tan roñosos. Asmal ya seudah. Yagandu. Se quedan parados. Mirando. Es un mayal. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiso decir? Con rabio Hanam Benzakay. Con este mayal. Está claro. ¿Quién es el rey? Dios. Acá de Esbaru. Hay una seudah especial. Hay una seudah. Pero todavía no les dije cuál es el tiempo. ¿Qué sería la seudah? La seudah sería el olamabá. El mundo venidero. Todavía no les dije cuándo los voy a invitar. Que todavía uno no sabe cuándo va a morir. Los más inteligentes se preparan todo el tiempo. Porque vos querés estar listo para entrar ahí. También los más asintovimos. Acciones buenas. Mis voz. Todo bien. Serían los adornos de la bestia. Y los que dicen. No, vamos a trabajar al campo. Y cuando nos diga. Es lo que dicen. No se dedican a lo espiritual para nada. Vida material. De repente. Llega la hora. Nadie sabe cuándo va a ser. Tiene Dan. Y ahí es. El que estaba totalmente preparado. ¿Qué dijo en la seudah? Dijo. Come y bebe sentado. Y los otros se quedan parados y miran. ¿Cuál fue la metáfora? Entiendo. Disfrutan los que. ¿Quién va a disfrutar de esa seudah? El que está preparado. El que merece disfrutar. Está adecuado para los vestimentales. Para sentarse en la mesa. Ahora voy a complementar con mis palabras. Ahora está bien. En la metáfora suena como que. Este que se preparó bien. Es recompensado. Y este que no se preparó. Ni siquiera. Se queda parado y mirando. O sea. Doble. Primero. No te sentás. Y encima ni siquiera. Castigo. ¿No? Suena como recompensa. Castigo. Sí. También como que no han hecho. No hicieron ningún punto para. Para ganárselo. No han desarrollado las herramientas. Como para poder. Para entrar. Esa cercanía. Claro. Eso quiero explicar. Esto no sería solamente como recompensa castiga. Es de manera natural. Si no. Te adiestraste. Y no te entrenaste. En disfrutar. De estar con Dios. Porque la verdad. Al hacer las mismas. Te entrenas. Y disfrutas de eso. Entonces. El olamaba. Es como la consecuencia. Natural. De toda. De una vida. Con contenido. Con contenido. Pero. ¿Qué dirías. De una persona. Que fue completamente materialista. Toda su vida. Que no sabe. Lo que es tener placer. De algo espiritual. Y el mundo que viene después. No tiene nada de materialismo. Entonces. Para él. Tienen que interesante. Sería como que. El mismo lugar. Es un castigo. El mismo lugar. Puede ser. Un paraíso. Y el mismo lugar. Puede ser un infierno. No. Este es el paraíso. Este es el infierno. No. El mismo. Para el que se preparó. Es todo grandioso. Para el que no. Y. No entiende. Y bueno. Pero. ¿Y cuándo hacemos algo? Si tiene placer de materialismo. No. Acá no existen placer de materialismo. Uy. Qué. Qué aburrido. ¿Y cuándo termina? Ah. No. Es para siempre. No. Y el otro. Que está re disfrutando. Es como. El ejemplo sería. Como una persona. Que. Hizo. Fue al jardín de infantes. Y hizo la primaria. Nada más. ¿Está bien? El otro hizo la primaria. Después hizo la secundaria. Después hizo la universidad. Tiene una carrera. Y ta, 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 ta. Muy bien. Un ejemplo. Hay una persona. Que hizo solamente la primaria. Y otra persona. Que hizo la secundaria. Va a la universidad. Sabe. Bueno. Ahora lo ponés delante de un profesor. Que está dando una cátedra. De un tema. Que a él le fascina. Física cuántica. Y él siempre se preparó para eso. El alumno que se preparó. Está fascinado. ¿No? Ahora. Imagínate. Este. Que nunca entendió nada. Nada. De matemática. Y de repente. Ahora lo metes en esa cátedra. ¿Cuándo termina? Para él es un infierno. Sí. Y para el otro es un paraíso. O sea que el paraíso y el infierno pueden ser el mismo lugar. Para los dos. Depende si se te preparaste o no te preparaste. Ese sería el complemento acá. Porque acá suena como recompensa castigo. Pero también podría ser al que ver de forma natural. ¿Se entendió? La religión natural. Muy bien. Dice así. A ver cómo sigue este. A ver este. Este es famosísimo. Y profundo. Rabiakobomer. Este mundo. Domela Prosdor. Es parecido a un pasillo. ¿Se dice pasillo? Sí. Bifnea Olamava. Este mundo es como un pasillo. Delante del Olamava. Antes del Olamava. Atkenazmehava Prosdor. Preparate en el pasillo. Para que entres en el traclin. Para que entres en el salón. A ver qué dijo. Este mundo es como un pasillo. Antes del mundo venidero. O sea. ¿Qué es lo más importante? La sala principal o el pasillo. La sala. Entonces. Este mundo es el pasillo. ¿Por qué este mundo es el pasillo? Porque para entrar en la sala. Tengo que pasar por el pasillo. Está bueno la metáfora. Entonces. No puedo entrar en el otro. Si primero no paso por este. Para qué Dios me mandaste a este. Me hubieses creado directamente en el otro. No. Yo quiero que vengas en este. Que te lo ganes. Que pases. Y llegues al otro. ¿Está claro? Este mundo sería. Donde yo adquiero las herramientas. Para llegar al otro. Perfecto. Preparate. En el prozor. Para que puedas entrar en el salón. ¿Por qué es preparate? Eso, eso. Analicemos la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preparate. Pasa ahí y entras en el otro. No, 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 no. Preparate. Es importante la palabra preparate. Sí, sí. ¿Qué viene a decir? Que para entrar en el otro. Necesitas unas ciertas habilidades. O unas ciertas capacidades. O sea, para entrar en el otro hay que prepararse. Y si no me preparé. No tienes existencia en el otro. No hay, claro. No, no, ¿cómo? O sea, y si no me preparé. Y no, no entras en el otro. ¿Cómo no entras en el otro? No. ¿Algún lugar voy? Pará, ¿te preparaste? No. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Y a dónde voy? Ulay no vas a ningún lado. Ulay terminaste. No, no me digas que termine. El alma a algún lado va. Pará, ¿qué le diste al alma? Eh, nada. Ah, ¿no le diste nada? Ya está. Bye. ¿Cómo bye? El alma, ¿entienden la novedad? Estamos, normalmente pensamos así, no. Muere el cuerpo y el alma va a algún lado. Pero acá hay una, para que el alma vaya al otro lado, tiene que prepararse. Si no va, ¿entienden? Es como sería, tu castigo será que no entrarás. El castigo, el castigo de, es lógico. Si al alma no le alimentaste, ese es un mundo de alma. Es un mundo espiritual donde entra espiritualidad. Y esa persona a su espíritu no le dio nada. Entonces, ¿a dónde va a ir? Es como que eso se fue, murió y se fue en la parte espiritual. No hay espiritual, porque nunca la alimentó. Se quedó sin nada. ¿Entendieron? Es profundo. Si lo alimenté poco. Bueno, hay niveles. Si lo alimenté poco, puede entrar en un olamaba chiquitito. También hay un olamaba pequeño. Hay olamaba pequeño, hay olamaba grande. Y también hay no. ¿Qué sería no olamaba? Caret. ¿Qué es caret? Muerte espiritual. La gente no presta atención. Existe un concepto que significa muerte espiritual. ¿Cómo muerte espiritual? El espíritu siempre va a algún lado. No, no, no. También existe muerte espiritual. ¿Qué acarrea muerte espiritual? Obvio, las cosas más graves de las más graves de las más graves. ¿Qué pasa con ese alma? Eso le interesa. Bueno, ahora vamos a ver. Acá dijo que si no se preparó, como que... La verdad es que lo puedo traer de otro. Lo voy a traer de otro. Se quedaría en el pasillo. Si te acuerdas de este. Dice... Preparate el Shabbat para disfrutar Shabbat. Dice... El que no se esforzó antes de Shabbat. ¿Qué va a comer en Shabbat? Nada, porque no se puede cocinar. El que no se preparó antes de Shabbat. ¿Qué va a comer en Shabbat? Está hablando del mundo venidero. El que no se preparó antes del mundo venidero. ¿Qué va a comer en el mundo venidero? No va a comer. Para cuando dice, ¿qué va a comer? Está diciendo... Es pregunta. ¿Qué va a comer? O es una pregunta retórica. El que no se preparó antes de Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? Está diciendo. El que no se preparó en Shabbat... No va a comer. No va a comer en Shabbat. Ah. Entonces le pregunté, ¿cómo no va a comer? Sí. ¿Y el espíritu a dónde va? ¿Algún lado tiene que ir? Pero acá estoy diciendo... No estoy entrando en castigo, que no, mi infierno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo... ¿Sabés cuál sería el peor castigo? El peor castigo sería morirse completamente. No trascender. Podrías haber sido eterno. Podrías haber trascendido a niveles tremendos. Y moriste como un animalito murió. Y se murió... El animalito, ¿a qué mundo venidero va? No sé si hay mundo venidero para el animalito. Se murió. Terminó. ¿Cómo puede ser? Porque no hizo nada. ¿Está bien? Hay que... Para, para. Y si creemos que en cada animal, en cada planta, en cada piedra hay una chispa divina... Divina... Esa chispa divina, lógicamente, deberá de retornar a Dios. Entonces quizás el alma de esa persona... Sí. ...que está con una chispa divina tan, tan apagada... Sí. ...pues pasaría igual que lo que pasa con el resto de esas chispas divinas. Pero... Pero... Ulay, esa chispa divina se apagó. ¿Entendés lo que quiero decir yo? Eso también. Bueno, pero si se apagó... Si está súper, súper desconectado de Hashem... Súper. Pero sería el nivel que no cree ni en lo más básico. O sea, es idólatra. Idólatra y no cree en la existencia de Dios. Un animal está desconectado de Hashem. ¿Eh? En el sentido que un animal está desconectado de Hashem... El animal no tiene ninguna culpa porque es animal y no tiene el aparato para conectarse. Simplemente obedece... Exacto. Él sería como un animalito. Esta persona sería como un animalito. Sí. Y realmente lo decimos así. Pero no hay estratosfera donde va. Cuando una persona no tiene ninguna espiritualidad... Exacto. ¿A qué la asemejas? A un animal. A un animal. ¿Por qué? Exacto. Porque está actuando por sus instintos y no por su parte más espiritual. ¿Pero hay animales que salvan a las personas? Eso sí. Pero eso sería como... Está bien. No entré. Obvio que hay animales que salvan a las personas. Y es que tienen más... A veces más humanidad. Está bien. Pero el animal no... Está bien. Pero el animal es como que no... Es que no tiene... Como que no tiene libras de dedrío. Es instintivo. Está bien. No quiere entrar. No quise entrar en los lamas más de los animales. No era mi tema. No era mi tema. Sí, tiene. Quise decir que para entrar en eso, para ganárselo hay que prepararse. Eso. Miren esta frase. Y a fe ya ha ha bichubá o ma asim to bim. Es mejor. Un momento de teyubá y ma asim to bim. ¿Está bien? ¿Está bien al otro lado? En este mundo que todo el mundo venidero. Es mejor. Un momento. De una acción buena y teyubá. Es mejor eso, ¿eh? Que todo el mundo venidero. Ahora voy a la segunda frase. Y es mejor. Un momento de disfrutar. Chiquitito. En el mundo venidero. Que todo este mundo. Vamos a ver. Es profundo. Debe ver. O sea. En una cosa ganó este mundo. Y en otra ganó el mundo venidero. Vamos a ver. Pero es raro. Tenía que haber dicho que siempre lo mejor es el mundo venidero. Dijo, no. Es mejor una acción buena. En este mundo. Que todo el mundo venidero. ¿Cómo me vas a decir así? El mundo venidero es mejor. Pero después dijo. Pero es mejor. Un segundo de disfrutar en el mundo venidero. Que todo el disfrute en este mundo. Entonces yo pregunto. ¿Es contradictorio? ¿Se está contradiciendo? ¿O está hablando en dos campos? De complementos. ¿Cuál es el campo? ¿En qué campo gana este mundo? Y acá el hidú, no la novedad. Yo hubiese dicho lo mejor. Vieron. O el cristianismo va a decir lo mejor es. Esto es un mundo satánico. Esto es malo. Lo mejor es lo espiritual. Y los carnes. Algo más. Para, para, para. Acá lo dijo. Acá dijo. Un acción buena en este mundo vale más que todo el mundo venidero. Le ganó al mundo venidero que es lo mejor. Sí. ¿Por qué? Porque en el mundo venidero no vas a poder hacer acción. No hay acción. No hay hacer una acción buena. En el mundo venidero no puedo hacer nada. En el mundo venidero no puedo hacer teyubá. En el mundo venidero. De acá veo que en el mundo venidero no se puede hacer teyubá. Bueno, hago después. No, después no. Teyubá es ahora. Teyubá y más asinto. Y acciones buenas solamente hay ahora. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. En ese aspecto es lo mejor. Entonces, en el mundo, este mundo legal, o sea, vos querés. En el mundo venidero no hay azar misbot. Ahora vamos a ver. Azar misbot es en este. En este siempre podés crecer. En el otro no podés crecer más. ¡Wow! O sea que interesante, ¿no? De repente valorás muchísimo este mundo. Porque siempre, como, ah, como que esto no, lo principal es lo otro. Pará, pará, pará. Esto vale mucho. Gracias a Dios que estamos acá. En este mundo adquirir, haces, cada maceto es un tesoro. Sí, sí. Bueno, en ese punto. ¿Y en qué gana el olamaba? Entonces, ¿no gana el olamaba? Yo pensé que el olamaba era lo máximo. Miren qué dice. Y es mejor un momento de tranquilidad y disfrute, está bien, en olamaba, que todo está vida. Que todo está vida porque, por todo lo que cuesta esta vida. Sí. Y por todo lo material. Pero mira, ¿cómo lo comparó? Dijo, un segundo de disfrutar en el mundo venidero vale más que... Claro. O sea, ¿en qué gana el otro? Porque el olamaba se compara... Exacto. Exacto. A nivel placer espiritual, no puedes comparar el material. Lo máximo es el mundo venidero. En el material estás... A nivel azar, el mundo de acciones buenas, este. Porque en el otro no puedes... Porque te permite crecer. En el otro es disfrutar total. El máximo disfrute que ni siquiera podemos llegar a entender es lo mejor que hay. Pero así y no hay crecer. O no hay hacer una acción. Pero ganarme todo ese disfrutar depende de todo lo que haga ahora. ¿Entendieron? El mundo de este... ¿De qué? Y entre más se refiere más va a disfrutar. Obvio. Exactamente. O sea, que más va a tener el otro según todo lo que hizo aquí. Y si hizo poquito, va a tener poquito. Y si hizo mucho, va a tener mucho. Pero en el otro no hay vuelta atrás, no hay hacer o no hacer, no hay... Lo que sí entiendo es que en el Orlán Abá tiene que haber niveles. Y que al nivel al que uno ha llegado va a disfrutar. Es decir, no va a sentir carencia por decir, ¡Ay, no llegué al nivel de esto! Porque entonces... Claro, claro. Va a disfrutar 100%... Muy bueno, muy profundo. Me gustó. Vas a disfrutar 100% en esa burbuja... En eso que captaste. Claro. El SIGUR, digamos... Las 613 MISBOT te pueden dar un montón de captaciones. En cada MISBOT podés captar cosas. También puede haber una... No hay competencia. Por eso hay que hacer todas y siempre. Y nosotros no sabemos cuál pesa más, cuál pesa menos y todas. Pero puede ser que acá, esta sea así, hay niveles. Por ejemplo, la EMUNA en Dios, tener EMUNA en Ayem y conocer a Dios, es el más, el más disfrute del Orlán Abá. Es lo que más te da conexión con Dios. Y cada MISBOT también, y cada expresión de verdad que captaste en este mundo, sería un disfrutar de esa verdad eternamente. Es como que te fusionás, como que te conectás, como que pasás a ser parte, porque con cuidado lo que digo, porque hay que entrar en cosas esotéricas complejas. Es como que te conectás con la verdad y sos parte de esa verdad. O sea, pero nunca puedo ser parte de la verdad de Dios. Presta atención, porque Dios es único. Pero yo no estoy diciendo Dios, estoy hablando del mundo venidero. El mundo venidero también es una creación de Dios. Dentro de la creación de Dios, que es el mundo venidero, que es el mundo de dimensiones espirituales gigantescas, por debajo de Dios, yo puedo llegar a esas conexiones. Es profundo. O sea que, por ejemplo, ahora dijiste el Yemá Israel, Ayem en Loqueno, Yemí Had, y te conectaste bien y profundizaste. Ahí tenés a la mamá. Ahora te pusiste el tefilín y entraste en la idea del tefilín profunda. Ahí tenés a la mamá. Hoy viviste un Shabbat profundo y viste lo que... Ahí tenés a la mamá. En cada misbate podés ganar un montón de la mamá. Obvio que el tema de estudiar Torah te da un montón de la mamá. Estudiar es pensamiento. Y la mamá tiene que ver con la conexión. Sí. No, no, te corté. No, no, yo me imagino la amenacidad de los placeres del Shabbat, del tefilín, de estudiar. Todo comienzo, sí. Es una cosa tremenda. Es como que en esta vida, ¿no? Tenemos un pedacito de verdad acá, un pedacito, pero tenemos mucho... Uy, esto material que... Es como un pase, ¿no? Como piecitas del rompecabezas. Sí, sí. Que las tenés en la mesa y está acá, 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 pero después ahí tenés todo ahí. Y de repente en el Olama va... ¡Eh! ¡Oh! Ahí lo ves, lo ves, lo ves. O sea, es como que en el Olama va... La verdad que no fuimos de tema. Estábamos en Tejuvá y teníamos la mamá. Pero el tema salió tan lindo. Bueno, en la Tejuvá llega el Olama va. Sí, en la Tejuvá llega el Olama va. Es como que tenían las piecitas que no estaban combinadas. Cuando morimos, la parte corporal cae. Entonces todo eso desaparece y quedan solamente las piecitas de la verdad. Y ahí ves como... Ahora lo ves combinado. Acá teníamos eso, pero también teníamos esto. Y la necesidad de esta. Y comer ahora. Y el trabajo. Entonces me desconcentró. Pero siempre tenés esos momentos de verdad. Por eso cada... Esos momentos de verdad son... Hay que aprovecharlos 100%. No hay que... Y eso... Y eso tiene que ver con Tejuvá. Y tiene que ver con el Olama va. Y la Tejuvá máxima que estamos diciendo es... Al fin y al cabo todo es para nosotros. Porque Dios nos quiere dar un mundo mejor. Todo es para nosotros. Bueno, al fin y al cabo vimos. Vamos de Tejuvá y de Olama va. ¿Está bien? Si Dios quiere entonces... ¿Cómo es el miércoles? Bueno. Bueno, en Shabbat vamos a... Ahí vemos... Bueno, yo les digo. Porque el miércoles que viene sería Sukkot justo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos hacer otro día y pueden. Ahí... Hacemos. ¿Está bien? Yo lo voy a invitar a otro de los días y... Y estudiamos. Bueno, profundizamos. ¿Qué tal? Quiero que les haya gustado. No, sí, cómo no. Profundizamos algo lindo. No. 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 Gracias.